Me gusta mucho el tema de la moda pin-up, porque encuentro que es una época en la cual la mujer destacó mucho por su femenidad, porque empezó como a sacar la voz, empezó a trabajar cuando los hombres se fueron a la guerra, entonces es una época que encuentro que es muy bonita, porque la mujer mostró la parte femenina, y aparte de ser femenina, que era luchadora. Una mujer iquiqueña, 60 o 70 años después del pin-up, lo reivindica en su calidad de artista. Ella es una artista por naturaleza, por todos lados, todo lo que hace es como de primer nivel, a ella le encanta vestirse bien, a ella le encanta pintar artista, la verdad que es una estrella Carolina. Sí, siempre fue bien artista para sus cosas, pero como a los 16 años ella ya como que desarrolló más esta técnica de la pintura y del dibujo, y hasta ahora se ha perfeccionado, ahí lo demuestran sus cuadros bellos que están en nuestra exposición. Siempre hablamos del tema, el estilo pin-up, que tiene que ver con los años 50, así que todo esto también tiene que ver con ese estilo, es como bien bonito, femenino, nos gusta mucho. El pin-up, dice el manual del arte, es un estilo sexy, sugerente y provocador, que surge a través de la estética fotográfica y artística del mismo nombre. En esta exposición quise mostrarle a la gente la forma en que yo veo las cosas, más que nada el arte, la forma humana, el arte en sí, la música, el cine, el transformismo, los desnudos, los colores de neón. Carolina Benítez inaugura su primera muestra en solitario, nada menos que en la Sala Coyahuasi, con un título que no admite dobles lecturas, a mi pinta. Encuentro que retratar a artistas icónicos como Freddie Mercury, como la Amy Weinghouse, como la Marilyn, para mí es como, yo quiero traspasarle eso a la gente, wow, mira, en este tiempo existió este artista y hizo esto y que nadie olvide esto, me gusta plasmar eso. Quizás sin pensarlo y sin buscarlo, desde la metodología y desde la academia, lo que hace Carolina Benítez se acerca mucho al pop art. El pop art tuvo mucho que ver con la cultura inglesa y estadounidense de posguerra allá por los años 50. Dio sus primeros pasos en el Reino Unido y creció a raíz de los debates planteados sobre la nueva cultura urbana norteamericana. En el pop art las figuras son repetidas, en este caso las figuras solas permiten que uno pueda ver el arte popular basado en artistas famosas que son internacionalmente famosas. Y a mí una cantante o un artista o un pintor me provoca algo y eso lo quiero plasmar, o sea, eso para mí es arte. Y para mí una figura a seguir son personas que han roto esquemas. Personas que han roto esquemas, dice Carolina, y que también han vivido al límite, podríamos agregar. Incluso algunas de ellas con muertes trágicas y prenturas. La Frida con su historia tan triste de vida, la Marilyn que también fue una mujer tan hermosa pero tan sola, Freddy Mercury que fue un tremendo artista, lamentablemente se fue luego, pero eso es lo que a mí me impulsa, gente icónica que haya marcado algo en la historia. Yo pienso que ellas se quedan con la imagen, más que con la historia de cada uno de ellos. Y ellos trabajan la imagen sin el trasfondo que cada figura de ellos representa. Hay muchos aquí que ellos están fallecidos y fallecieron, como tú lo dices, en forma trágica y que llevan una vida licenciosa, una vida que no es ejemplo para nadie. Los más jóvenes no hacen ese límite. Lo que ven son artistas famosos, colores intensos y el glamour que es tan propio del aspecto más lúdico de la vida. Me gustó, de hecho estoy justo delante de mi cuadro favorito. Me gusta que traigan imágenes antiguas y que lo moderno esté en el óleo, que no sea siempre como cosas tan suaves, que es cierto, tan clásica, que saquemos de esta juventud al óleo, está buena. Lo encontré hermoso, siento que igual se destaca como su energía femenina. Sabe como lograr buenas profundidades, sombras, contrastes en los trabajos. Está muy, muy lindo, muy realista igual. No, lo encontré espectacular, notable, de verdad. La Carola es una genia, como le digo yo, en la pintura. La conozco hace algún tiempo y he seguido un poco sus pinturas y es espectacular. Carolina Benítez realizó una serie de cursos con profesores locales, quienes la alentaron a seguir con su estilo y con su particular lenguaje pictórico. Yo desde niña empecé dibujando al grafito, ya, y me di cuenta que tenía estabilidad y que me gustaba mucho el tema del arte, la pintura. Y empecé a tomar talleres con mi profesora Ana María Sepúlveda, ya, y hace ya como un año con Pablo Peña, que es mi otro profesor. Llegó haciendo lo que ella sabe, retratos. Ella tenía un estilo realista, con pinceladas suaves, y lo que quisimos hacer, o más bien incursionar en su técnica, fue la pincelada un poco más libre, un poco más impresionista. La artista muestra su estilo, sus tatuajes, que la enorgullecen, y se planta en la vida con una posición bien clara y categórica. Yo tengo mis límites, pero encuentro que uno vino a la vida a ser feliz. Y es mejor arrepentirse de lo que se hizo, que de lo que no se hizo. Así que no le tengo miedo a nada. Siempre, si me he propuesto algo, lucho para conseguirlo. Y, bueno, aquí estamos. De eso se trata la vida, ¿no? ¿Y te habría gustado vivir en los años 50 en los Estados Unidos, por ejemplo? Sí, pero creo que habría sido un poco más difícil, porque yo soy bastante revolucionario en la forma de pensar, en lo que a mí me gusta, en las cosas que hago, y quizás no hubiese calzado mi forma de ver las cosas en un tiempo que era un poco más conservador. Creo que vine al mundo cuando tenía que hacerlo. Carolina Benítez expondrá sus obras durante todo el verano en la Sala de Artes Coyaguas. ¡Gracias!